Hola, mi nombre es Uge y estoy aquí con la red de los Best Dogs. A nadie le gusta tener venas de araña, pero ¿sabías que hay una solución? El especialista de venas, el Dr. Mark McQuade, tiene la respuesta. Las venas de araña normalmente señalan que algo está ocurriendo debajo de la superficie. Así que el primer paso para la evaluación y tratamiento de las venas de araña es en realidad una prueba de ultrasonido. Una prueba no invasiva donde usamos ultrasonido para ver las venas y examinar las válvulas y ver dónde está el problema. A menudo será usado un procedimiento mínimamente invasivo para corregir el problema de fondo. Y entonces las venas de araña responderán muy bien a un simple tratamiento con inyecciones esclerosantes. Para aprender más sobre este procedimiento o sus otros servicios, visítalos en una de sus dos localidades en Frisco o Southlake o márcales ahora.